Para preparar esos deliciosos pinchos de pescado dulce, necesitamos 8 cucharadas de mayonesa gel manzoliva, 4 filetes de pescado, 4 limones, 1 zucchini, 4 cucharadas de paprika, el zucchini cortado en cuadros medianos, por favor. También necesitamos 3 cucharadas de miel, 2 cucharadas de aceite de ajonjolí, 1 cucharada de romero fresco picado, 4 pinchos, o sea, 4 palitos de madera, 1 pizca de sal y pimienta. Y para la deli box del día de hoy, un segmento bastante curioso, tenemos nada más, nada menos un ingrediente especial, que es la polenta. Más adelante veremos qué es. ¿Sí? Para mientras vamos a ir cocinando este pinchito que está increíble. ¿Qué vamos a usar? Miren, de mero tengo por acá, mi pescadito. Increíbles oficiosos de pescado, bastante, bastante agradables. Siempre para cuando hagamos pincho, busquemos pescados que sean de carne firme. Les recomiendo pescados de mar, el pescado de río, la carne a veces es un poco más suave, ¿por qué? Porque la... ¿Cómo les explico eso? Les explico que el pescado suele nadar menos distancia, entonces la carne, la musculatura, es un poco diferente que la de mar. Pero menos vamos a hacer una salsita por acá, buenísima, con mayonesa, gel man's oliva, que voy a hacer por acá. En este pequeño bol voy a poner gel man's oliva, una buena cantidad de gel man's oliva, que va a ser el acompañante para este rico de pescado. Vamos con un poquito de jugo de limón. Por acá con el juguito de limón. Mira qué bien. A ti te ha gustado mucho gel man's oliva, ¿no, Mae? Me encanta. Hasta el momento, mi favorita. Hasta el momento, porque gel man siempre se está reinventando también. Pero mira, con limón no la he probado. Y esta combinación queda muy bien. Gel man's oliva, limón, y voy a poner por acá, un poquito de romero. Acá no vamos a exagerar. El romero es bastante fuerte. Solo un poquito de ramita de romero. Si ustedes se la pueden picar, yo lo voy a dejar así, bastante enterito. Y vamos a ir moviendo esto. Que se mezcle bien, 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 bien. Entonces esto le va a dar un aroma diferente a la gel man's oliva y le va a dar una acidez que es la que buscamos para hacer con nuestro pescado. Esto va a ser el aderezo del acompañamiento que vamos a utilizar. Lo llevo acá a mi refrigeradora. Voy a dejar que enfríe un poco para que tenga mejor textura. También voy a preparar de una vez por aquí. Voy a preparar lo que voy a usar para untar el pescado porque creo que tenga un sabor dulce. Usted también puede poner esto y dejarlo marinar durante un día. Le va a quedar espectacular. Pero ahorita lo vamos a hacer aquí. Así brochadito va a quedar también genial. Pongo aceite de ajonjolí. No exageramos a este ajonjolí. Agrego miel. Esto es lo que nos va a dar la dulzura en este rico pincho de pescado. Vamos a ir mezclando. Va a quedar bastante, bastante rico. Una combinación de sabor que realmente me fascinó el día que la preparé. Me comí los pinchitos. Con un poco de paprika nada más. Solo para darle un poco de diferente sabor. ¿Cuántas veces a la semana comes tu pescado? Mira, yo a veces a mi almuerzo un pedazo de carne, un pedazo de res, uno de adobado, dos de pescado, uno de pollo. Ese es mi almuerzo más o menos el cotidiano porque me gusta mucho la carne. Entonces voy a ver como dos, tres semanas por pescado. Tres veces por semana pescado, pero me gusta. Miren, la textura de esto es muy, muy rico. Vamos a probar. Le falta un poquito más de aceite de ajonjolí, no mucho. Ahí va, aceite de ajonjolí, miel, ¿y qué más busiste? Miel y paprika. Sal y pimienta nada más. Esto lo dejamos que vaya reposando por acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Muy fácil. Vamos ahora con el pescadito. Ya tengo la sartén ahí, la grill caliente. Esto si usted lo hace en una churrasquera, le va a dar un tip bastante fácil, bastante bonito para que esto no se le pegue y van a ver qué fácil está esto. Vamos a una pausa, volvemos. Y vamos hoy pues probando diferentes sabores en esta mezcla que Chef Mario nos enseñó con miel, el aceite de ajonjolí, la paprika. Y nos vamos ahora ya con el procedimiento de los pinchitos. Claro que sí, ya tengo todo, ya tengo los dos aderezos listos. Ahora voy a sacar por acá, déjenme ver cómo hacemos esto. Por acá vamos a ponerle, no, lo voy a poner en dados, quiero unos dados bien bonitos. Primero le quitas como un cachete al zucchini. Sí, voy a sacar por acá. ¿Para qué haces eso, Chef? Esto es para hacer un cubo más rapidito, miren, ahí está listo ya. Esto lo guardan, vamos a ver para qué sirve, tenemos un segmento también para eso. Luego saca por acá, miren, voy a sacar dados cubos o cubos como que se lea llamarle, pero creo que me queden para un caldito te quedan esas cascaritas que te sobraron. No, se va a servir, ya verás, tenemos algo por ahí interesante que hacer con lo que nos va sobrando. Miren, te pongo por acá el pescado, lo voy cortando y voy a sacar unos pedazos cuadrados grandecitos y el secreto aquí va a ser si usted lo hace en una churrasquera y nuevamente se pegan las cosas en la churrasquera, agarre una cebolla por mitad, la unta con un poquito de aceite y la frota sobre toda la churrasquera. Miren, se acabó el problema, quitan carne, lo vuelven a hacer, ponen carne y se acabó el problema de que su carne se va a pegar. Ahora miren con el limoncito. Con una cebolla, muy bueno. Miren ahora acá, vamos a sacar acá unas rodajas de limón. Ojo, acá el limón les puede dar una amargura que uno no desea, entonces si usted desea pues simplemente agarre y lo pela y pone puramente limón. A mí me gusta este sabor que le va a dar un toque bastante especial la cascarita. Ahora sí, tenemos todo, vamos entonces poniendo, vamos a armar de esta manera, ponemos uno de zucchini, uno de pescado, uno de zucchini, uno de limón, no, uno de pescado, pongamos, sí, pescado, pongamos limón, zucchini y así nos lo llevamos en ese orden, limón. Qué lindo se ve, Chef Mario, los colores. Se mira lindo, los colores son bastante agradables, muy bueno para la vista. ¿La cascara del limón no queda amarguita o cómo haces? Bien, le da un amargo diferente al pinchito, es cuestión de gusto. Si no le gusta, simplemente pues póngale muy poco limón o pone el limón en medio de dos de cada zucchini. O sea, yo pondría aquí esto, pondría un zucchini, esto es una forma para que no les quede tan amarguito si no le gusta, ponen el limón, ponen otra vez el zucchini, sí, lo dejan así, miren, de esta manera, en medio y ponemos el pescado. Más espacial, bien. Correcto. Pescado y lo ponen otra vez con zucchini en la puntita, siempre agregamos sal y pimienta para que los, para que los zucchini lleven su sal y su pimienta y lo vamos a poner a dorar acá y lo vamos agregando esto dulcito. El aderezo dulce que preparaste. Lo ponemos en la parte de arriba porque el calor va haciendo que esto vaya bajando poco a poco. Siempre vamos a dejar un poco de este aderezo para que de último lo brochamos y lo servimos para que tenga este sabor agradable, sabor dulce que es lo que buscamos en esta receta. Yo voy a seguir armando otro acá. Mientras tanto le vamos a ir repasando de esta receta que está muy fácil y realmente muy gourmet, muy rica. Yo sé que les va a gustar. Entonces, vamos a ver por acá. Miren, lo vamos a ver diferente y el pescado ya saben que lo podemos dejar marinando un día antes de la que va a espectacular. Vamos a ver el repasando de estos pinchitos dulces. Para estos pinchos de pescado dulce, en un bowl colocamos la mayonesa gel manzoliva, el jugo de limón, el romero fresco, mezclamos y reservamos en el frío. Cortamos los filetes de pescado en cuadros medianos y los limones en rodajas. Armamos los pinchos colocando una rodaja de zucchini, una de limón y un cuadro de pescado. Así repetimos hasta llenar el pincho. En un bowl o tazón colocamos la miel y el aceite de ajonjolí. Ponemos a la parrilla los pinchos de pescado a cocinar antes de servir. Brochamos otra vez con la miel y el aceite de ajonjolí. Servimos en un plato, colocamos un poco de mayonesa y encima los pinchos. Qué rico. Además, dos sabores diferentes, el de la gel manzoliva, el de tu aderezo que hiciste con la miel. Muy bueno.